¿Alguna vez habíamos mencionado que los Beatles son una banda que siempre darán de qué hablar? ¿Y por qué nunca es suficiente saber de ellos? Esta vez traemos un complemento de nuestro video anterior. Se trata de 13 curiosidades de I Saw Her Standing There solo para adictos. Pero pongámonos en contexto. I Saw Her Standing There fue una de las canciones más interpretadas en directo por el grupo. La tocaron en casi todos sus conciertos celebrados en las diferentes giras que hicieron desde finales de 1962 hasta 1964. A partir de 1965, este tema se dejó de incluir en el repertorio de la banda en directo. Esta canción se iba a titular Seventeen, aun cuando la grabaron llevaba ese nombre. Pero por cuestiones de logística del grupo y en ese tiempo, fue que se decidió llamarse I Saw Her Standing There. El 25 de febrero de 1963, George Martin y su equipo proceden a la edición y extraen la cuenta numérica de la introducción de la novena toma para pegarla al comienzo de la doceava toma. Ante esto, se efectúa la mezcla definitiva, la cual es la que se escucharía en el álbum y que todos conocemos. Todo esto se hace en ausencia de los Beatles, ya que tienen un concierto en Lake Lanashire. Se lanzó la toma número 9 de este tema como Lado B en el sencillo Free Has A Birth en 1995 como parte de la antología de los Beatles. Esta canción ha sido cover por grupos como Led Zeppelin, The Supremes y The Who, y existen docenas de otros covers en diferentes estilos e idiomas. Para algunos oídos adolescentes en los Estados Unidos, la pronunciación liverpooliana de Paul en el conteo, para ser precisos en el número 4, o sea, 4, sonaba como otra palabra de cuatro letras que empieza con la F, causando gracia y un tipo de juego divertido entre los jóvenes en aquellos tiempos. La primera versión de esta canción la hizo el cantante inglés de rock'n'roll Duffy Power en 1963. Como sabemos, I Saw Her Standing There es la primera canción del álbum debut de The Beatles, pero es la segunda canción que se graba en esa jornada de lunes 11 de febrero de 1963. La primera canción que se graba es There's A Place. Esta fue la última canción de la penúltima presentación en vivo de John Lennon. Paul había hecho un buen trabajo al crear esta pieza, a la que George Martin calificaba como alimenticia. Ante la grabación de esta canción, después de la pausa para comer que, ante la sorpresa general, la banda se salta para seguir refinando las piezas, George Martin decide añadir las palmas, lo cual se utiliza la técnica de la superposición, término que se utilizaba Nemi en ese entonces llamado Overdobings. I Saw Her Standing There es una de solo dos canciones de Lennon y McCartney grabadas en el Club Star de Hamburgo en diciembre de 1962, siendo la otra Ask Me Why y fue incluida en el Live at the Star Club, el cual contenía versiones de Chuck Berry. La primera idea de George Martin para grabar el álbum Please Please Me, en donde se desprende esta canción, había sido grabar uno de los shows en vivo de los Beatles en el Club Cavern de Liverpool, pero finalmente se decidió llevar al grupo a tocar en el estudio y grabarlo en solo un día. Gracias.